El pincel es una herramienta imprescindible para nuestra aplicación, para el arte, la creatividad y el diseño. Y si bien es cierto que contar únicamente con uno nunca será suficiente, podríamos convertirnos hasta coleccionista de pinceles y aún así quisiéramos uno más. Pues, ¿qué crees? Hoy Organinel le abre la puerta a una nueva generación de pinceles. Pinceles Genius, una nueva cultura en aplicación para todas las amantes del acrílico. Yo soy Laura Vargas, acompáñame a conocerlas. Los pinceles Genius son tres. Genius Elemental W, Genius Acrylic 6 y Genius Acrylic 8. Los pinceles Genius son de cerdas naturales y el color es una combinación de cerdas blanca, gris y negra. La característica en particular de estos pinceles, adicional al color de las cerdas, es que su pelo es más poroso por lo que requiere una menor cantidad de monómero para trabajar de manera adecuada. Como bien ya conocemos las partes del pincel, este es el mango, la férula y las cerdas. En esta ocasión, si se dan cuenta, la férula es cerrada. Ahora, ¿a qué me refiero con que sea cerrada? Que no tiene ninguna unión del metal en ninguna de sus partes. Es de una sola pieza y está prensando las cerdas para una mayor comodidad, para una mejor anatomía en la aplicación y sobre todo para evitar que las cerdas se puedan salir. Ahora, una particularidad de estos pinceles es que única y exclusivamente por las características de las cerdas, debemos limpiarlas con Genius Cleaner. Debemos tomar en cuenta con estos pinceles, en particular, que no debemos limpiarlos con ningún solvente que contenga acetona ni con acetona pura para evitar el deterioro de estas cerdas. Los invito a conocer el uso adecuado y los grandes beneficios que tiene el pincel Genius, con mi compañero Kale Bortiz. Ahora comenzaremos con la parte práctica y el uso correcto de nuestro pincel Genius. Por ser un pincel de cerdas naturales y de cerdas porosas, es recomendable únicamente sumergir la mitad de nuestro pincel, limpiar por una parte plana y con la parte húmeda, digamos, poder tomar el producto. Uno, dos, tres. Una vez que nuestra perla tenga la consistencia necesaria, vamos a aplicar presionando el acrílico suavemente y poder presionar con la parte central del pincel. Por ser unas cerdas más rígidas, esto nos va a permitir poder deslizar con el cuerpo del pincel el acrílico sin necesidad de hacer movimientos de barrido. Como podrás observar, nos permite el manejo correcto de los acrílicos. Presionando siempre con la parte central y te puedo mostrar el pincel que no queda ningún residuo de acrílico en él. Voy a tomar una segunda perla, humedeciendo y cuidando la humedad que se encuentre en el pincel, voy a tomar una perla grande y la voy a colocar en la parte de la cutícula. Presiono el pincel a 45 grados para sellar la cutícula y voy a deslizar con la punta del pincel y el pincel a 45 grados hacia final de extensión. Como podrás observar, el acrílico se autonivela y únicamente con el pincel voy a presionar la parte de la superficie y ejerciendo ligeros movimientos con la punta y posteriormente con el cuerpo del pincel. Esto te va a permitir no ensuciar o dañar las cerdas del pincel. Como puedes ver, en esta aplicación el pincel nunca pierde la punta y siempre se mantiene hidratado. Date la oportunidad de una nueva cultura en aplicación para todos los amantes del acrílico. Yo soy Caleb Ortiz y síganos en nuestras redes sociales para que puedas ver más aplicaciones con pincel Genius de OrganicLips. Aprende a convivir con esta nueva generación de pinceles, pinceles Genius. Date la oportunidad, abre tu mente, abre tu mundo, aumenta tus conocimientos. Yo soy Laura Vargas, nos vemos para la próxima. Organic Nails, da lo mejor.